La lucha contra el cambio climático ha puesto el broche final a la cumbre mundial de gobiernos que se ha celebrado en Dubái. 150 países y organizaciones internacionales han viajado a los Emiratos Árabes Unidos para participar en la cita. Hacer negocios como se han hecho hasta ahora ya no funciona. Las nuevas generaciones esperan cada vez más de nosotros y tenemos que usar nuestras capacidades y las tecnologías para gestionar cada vez mejor nuestras empresas en lo que se refiere al cambio climático usando inteligencia artificial y aplicaciones inteligentes. Eso tendrá un gran impacto en la forma en que administramos ese sector. En esta sexta edición de la cumbre también ha habido cabida para hablar de la exploración espacial. En los Emiratos tenemos una misión llamada Hope, Esperanza, que se lanzará en 2020 y llegará a Marte un año después. La misión está dirigida por un equipo con una media de edad de 27 años. Una de las conclusiones más importantes de la cita ha sido la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para que no se olvide el impacto social de la innovación.